Hola amigos, soy el Gatotón, hoy me he convertido aquí en Daddy Yankee, me encanta el reggaetón, soy el puto amo y os voy a cantar una canción muy especial, la gasolina, una de las canciones más míticas de reggaetón. ¡Vamos gatita! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Yo quiero más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Yo quiero gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Ya le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Vamos gatita! ¡Dame más gasolina! ¡Yo quiero más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Yo quiero gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Ya le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Vamos gatita! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Vamos ratita! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Yo quiero más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Yo quiero gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Ya le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Vamos ratita! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Yo quiero más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Yo quiero gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Ya le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Vamos ratita! ¡Dame más gasolina! ¡Yo quiero más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Yo quiero gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Ya le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Vamos ratita! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Yo quiero más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Yo quiero gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Quiero más gasolina! ¡Ya le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! Espero que os haya gustado mucho la canción de la gasolina, posiblemente la canción más mítica de todo reggaetón. Y yo ahora mismo, ya sabéis que los niños y los gatitos nos vamos a la cama. ¡Es hora de descansar! ¡Gracias!